Que el alimento sea un medio de vida y no de tu destrucción. Qué alegría estar acá con este grupo de personas encantadoras, entre ellas la licenciada Cecilia Gatica, que es nutricionista y me acompaña en esta tarea de educación alimentaria a la población, fundamentalmente a los obesos y a aquellos que tengan patologías asociadas. Y tenemos muchas experiencias vividas en el WhatsApp de Juntos Compatamos la Obesidad y las Patologías Asociadas. Y para mí es una emoción que vengan acá a ser testigos de las modificaciones que se pueden ver y sentir dentro de estos grupos que son maravillosos. Y bueno, vamos a comenzar con Alita, que es mi pacienta más añeja. No en años, sino en años que viene al consultorio de nutrición. Ya bajó 46 kilos, pero tuvo un retroceso en el cual la llevó a aumentar 10 kilos por X motivo. Y también, resumidamente, les va a contar su historia, pero ahora en el WhatsApp. Bueno, yo hace más o menos un año y medio, dos años, que estoy aquí en el WhatsApp. Soy paciente de la licenciada, como ella lo dijo anteriormente. Pero este grupo a mí me ayuda mucho porque estamos todos en la misma sintonía. Siempre digo lo mismo. No somos 90, 60, 90. Entonces, nos ayudamos, contamos nuestras experiencias, nuestras inquietudes. Y estoy muy contenta, muy contenta de participar en este grupo. Somos todas de muy buena onda. Y en este grupo hay distintas personalidades, como por ejemplo Emma, una persona que quiero tanto y que algunas veces nos peleamos, como siempre, como los grandes amigos. Y de las peleas se sacan conclusiones muy interesantes, porque Emma es otra persona y ahora va a contar su experiencia. Yo muy agradecida a la licenciada, realmente a mí me cambió la vida. Desde que entré al grupo de WhatsApp, he aprendido primero lo que es el compañerismo, la ayuda en conjunto, aprender cómo nos tenemos que alimentar, cómo tenemos que preparar nuestros alimentos con tiempo. Aprendí a no incluir en mis alimentos los productos industrializados. Todos tienen azúcar escondidos, el que me hacía mucho daño a mi organismo. También tengo que reconocer que mi salud cambió notablemente. Me siento muy, muy bien. Mi cuerpo cambió, pero cambió para bien. A mi lado derecho tengo a una diosa que inicialmente empezó a seguirme en Facebook con unos resultados excelentes. Y también viene a contar su historia vivida hace muy poco tiempo en el WhatsApp. Conocí a Alicia a través de Facebook y a través de ella pude ir cambiando de a poco ciertos prejuicios y preconceptos que yo tenía. En la pandemia descubrí que se puede vivir sin poner azúcar o edulcorante a las infusiones que tomo. Aprendí que puedo vivir tranquilamente sin comer harinas. Y posteriormente conocí el grupo de WhatsApp, que es una apertura de cabeza totalmente diferente y a la que tengo que estar eternamente agradecida, tanto a la licenciada como a mis compañeros, porque me ayudan en este largo camino que es vivir de una mejor forma y ganar en salud. Así que eternamente agradecida. A mi izquierda, al lado de la licenciada Cecilia Gatica, se encuentra Ariel Ferretti. Con un resultado exitoso, ya está tocando el peso saludable y muchas veces se resiste porque quiere a ese gordito que ya está tan alejado de su vida. Y viene también a contarnos, ¿qué, Ariel? Mi experiencia particular en el grupo de WhatsApp es excelente. Yo estuve desde los inicios del grupo y es una experiencia maravillosa donde se aprende todos los días, en cada turno, no solo por las enseñanzas de la nutricionista, de la licenciada, sino del grupo, de la contención y de la motivación que tanto Alicia como el grupo me dan todos los días para seguir en este camino donde fundamentalmente cuido mi salud. Y allá en mi punta está Viviana y me emociono mucho porque es amiga. Somos compañeras de gym, vamos a todas las convenciones. Un día la vi medio gordita, le dije, Vivi, dejá las drogas alimentarias. Me miró y me dijo, ¿qué es eso? ¿Querés integrar el grupo? Sí. Y es hoy en día que Viviana bajó casi 20 kilos y también viene a contar la experiencia. Vivida en el WhatsApp. Como ya han dicho mis compañeros de WhatsApp, esto es un grupo muy unido en el que aprendemos todos. Yo ya llevo bajado 20 kilos, gracias a Alicia, nuestra genia, a la cual estoy muy agradecida, a dejar las drogas alimentarias, que muchos no saben lo que son las drogas alimentarias. Yo le puedo decir que están en las harinas, en los edulcorantes, todos tienen azúcares escondidos que nos hacen tanto mal a nuestro organismo. Desde que estoy en este WhatsApp, aprendí mucho a cuidarme y ya llevo bajado esos kilitos que tanto me los llevaba en mi vientre. Bueno, ya no los tengo más, por suerte, y sigo cuidándome. Y quiero convocar a María Solcelis, que es otra de las nutricionistas que trabaja conmigo en los consultorios, con excelentes resultados. Gracias por venir. Adelante. Y así es la vida de las nutricionistas. Tratar de modificar hábitos alimentarios, que la gente no se confunda que cerrar la boca es adelgazar, que de esa manera se logra un resultado muy, muy mediocre. Lo que apuntamos nosotras es a erradicar de la vida de las personas esos azúcares escondidos, esas drogas que estimulan las papilas gustativas y que en definitiva siempre las personas están en el mismo lugar. Por eso mismo, todos juntos vamos a decir, cuidemos nuestra salud. Digamos todos juntos, adiós a las drogas alimentarias. Ay, no sé cómo llamarte, si licenciado, Ariel Ferretti, si paciente o grupo de WhatsApp, bueno. ¿Cómo te llamo, Ariel? Ariel. Ariel, ¿cómo nos peleamos en el WhatsApp? Sí, bastante. ¿Y cuáles son las respuestas? Las respuestas son respuestas de crecimiento. ¿Y vos te las bancas? Siempre, sí. Me la banco porque sé que estoy en el mejor camino. Contame qué te pareció esta conversación de la gente del grupo. Maravillosa porque son experiencias únicas. Experiencias donde, obviamente, vos como guía has producido un cambio importante en nuestras vidas. Gracias, Ari, por acompañarme en este programa y le vamos a decir juntos adiós a las drogas alimentarias. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.